Bien, comenzamos a desarrollar nuestro programa del día de hoy, nuestras entrevistas del día. En este caso para hablar con Jorge Alves, quien nos aclara recién que no es el presidente de Camino de las Sierras, pero sí está cumpliendo las funciones de, en este caso. Yo soy director ejecutivo. Así es. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación. Bien. Bueno, Jorge, la invitación suya tiene que ver con los anuncios que precisamente usted mismo estuvo aquí en el Palacio 16 de Julio, en la Municipalidad de Carlos Paz, el otro día, cuando el propio gobernador Juan Schiaretti especificara lo que tenía que ver con la Ruta 38, lo que va a significar esto, creo que en varios aspectos, pero sobre todo hay uno que le compete a usted, uno es el vial, que es este, y también en el turístico, que tiene mucho que ver también esto, en donde va a ser una obra de gran, gran, gran envergadura, Jorge, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya la tuvimos por allá por el mes de enero, también aquí en la Municipalidad, cuando se hizo el anuncio de la posibilidad de construir esta autovía desde la Ruta 20, o sea, desde la variedad de costa azul hasta la falda, y durante seis meses nos abocamos a hacer todos los anteproyectos, preparar el proceso licitatorio, y felizmente lo hemos culminado los otros días adjudicando aquí también en Carlos Paz, a las empresas adjudicatarias, la ejecución de esta obra. Claro, todo ese trabajo de ejecución lo hicieron dentro de Camino de la Sierra. Dentro de Camino de la Sierra, sí, toda la parte de ingeniería. Ahora, por supuesto, la empresa tiene que seguir adelante porque tiene que hacer ajustes de proyectos, tiene que hacer una serie de trabajos, estudio de impacto ambiental, una serie de tareas, previa a la iniciación de las tareas viales y de construcción propiamente dicha, que hay que cumplir requisitos. Por ejemplo, la audiencia pública por el tema del impacto ambiental de la obra. Claro, claro, hay pasos que se tienen que ir cumpliendo. Y en eso, ¿va a ir la empresa cumpliendo esos pasos o Camino de la Sierra con la empresa también? Bueno, en realidad caminamos juntos, pero digamos, son obligaciones de la empresa, o sea, presentar el proyecto ejecutivo de ingeniería definitivo. Porque primero se hace un proyecto para licitar, pero cuando después de este proyecto de ingeniería vos lo llevas al terreno, hay que empezar a hacerle ajustes. Esos ajustes los tiene que hacer la empresa y también tiene que hacer el estudio de impacto ambiental. ¿Las obras comenzarán por la variante Costa Azul previamente o van a ir en conjunto con la realización del puente? Mira, casualmente, después del acto tuvimos una reunión con los directivos de la empresa tratando de acordar ese tipo de cosas, ¿no? Porque a nosotros nos urge empezar desde la variante Costa Azul hacia la rotonda de distribución que hay hoy que une con el camino de las sin curvas. ¿Por qué te digo? Porque está bastante, o sea, la mano que ya está, ya está bastante deteriorada y nosotros tenemos una intimación de la ERC para ponerla en condición. Entonces dijimos, bueno, aprovechamos y ya que tenemos que hacerla de nuevo a esa, la ponemos en condiciones con esta obra, ¿no es cierto? O sea, que toda la variante va a ser ampliada y repavimentada. Toda la variante es ampliada y repavimentada. Este detalle yo al menos no lo conocía, que tiene que ver con que va a haber doble traza de los dos lados. Exactamente, claro. De todos modos, digamos, es una obra sencilla desde la ruta, desde la ruta 20 hasta la rotonda de distribuidora porque ya todo el movimiento solo está hecho. Claro, está nivelado. Exactamente. Hay 7 kilómetros ahí, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. ¿Esto es 7 kilómetros? Sí, un poquito menos de 7 kilómetros, sí. No, o sea, 6,7 es todo el trayecto hasta pasando el lago. Son 6,7 kilómetros. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que están dentro de los renders que se han realizado para esta obra, que está muy interesante, por cierto, cómo va a ser la construcción del puente y demás. Y implica un desafío de ingeniería muy grande, ¿no es cierto? Sí, realmente sí. Va a ser una obra digna de ir a ver mientras la están haciendo. Claro. Es una cosa que... En la Argentina no hay ningún antecedente de un puente de esta característica. Ajá, claro. Porque decía usted recién que tiene... El arco va a tener 150 metros. 150 metros, exactamente. Sin ningún apoyo en el medio. Claro, claro, claro. No tiene... Porque hay que aclarar, y ya lo van a ir viendo ustedes en los renders que se van observando allí, que muestra el estado actual del lago y cómo va a quedar allí, se muestra el puente. Ese arco que se ve allí tiene 150 metros y 300 metros en total el puente, pero el puente no toca el agua en ningún momento. En ningún momento. Claro. Y además, entre el nivel del lago, de la cota del lago, hasta la curva, digamos, hay 50 metros de altura. Claro. Sí, lo que además... Va a estar para... Solo los valientes, o sea, para hacer... Sí, para hacer ese... Lo que generará una postal... Sí, espectacular, espectacular. Y además para verlo, porque es un puente que se va construyendo desde los extremos hacia el medio en arco. A medida que van haciendo las primeras vigas para hacer el puente, las que van encofrando las van colgando de la montaña, así es con todos los tensores. Sí. Por lo tanto, el estudio, todos los estudios geológicos que hubo que hacer sobre la montaña para sostener esa construcción... Que después hay que sacarlo, porque una vez que el puente llega arriba y se una y se consolide, todos esos tensores desaparecen. Pero es una obra de ingeniería importante. Alves, ¿cuál es el costo previsto? Nosotros a esta obra le hemos adjudicado 1.300 millones de pesos, IVA incluido. ¿Esto hasta dónde? Desde el distribuidor de la variante de la ruta 20, la variante de Costa Azul, hasta pasando el lago, unos 2 kilómetros, 400 metros más allá del lago, y hasta que se defina cuál va a ser la continuidad del trazado hasta la falda. Hay una bajada a la ruta E55, ahí más o menos un poco antes de la Plaza Federal, de unos 1.700 metros más o menos, que es una calle pavimentada. ¿Eso será provisorio? Eso es provisorio hasta que se defina el trazado hacia la falda. Pero como lo anticipó el gobernador acá en el acto, nosotros en el primer semestre del año que viene estamos adjudicando ya definitivamente desde donde dejemos ahora hasta la falda. Se conocieron que 24 son los meses que demandaría la realización de esta hora. Exacto, sí. ¿Hay alguna fecha prevista de iniciación de los trabajos? Si bien usted habló de cuestiones administrativas que cumplir, pero ¿se creen que a fin de año o el año proviso? No, nosotros, la idea nuestra es empezar ante fin de año. ¿Por qué? Porque como te decía recién, esta primera parte, que es la parte vial, que va desde esta ruta hasta el puente, o sea, hasta la rotonda distribuidora que va al camino a las 100 curvas, es repavimentar lo que está y hacer la otra calzada paralela. Esa obra, como ya es una obra que es preexistente, se puede ir haciendo antes del estudio de impacto ambiental, porque ya es una ruta que existe, no hay que hacer movimiento de suelo, no hay que sacar árboles, no hay que hacer nada, no tiene ningún impacto sobre la mente. Por lo tanto, podemos empezar por eso. Cuando lleguemos allá a la montaña y tengamos que empezar a mover montañas, a hacer excavaciones y todo ese tipo de cosas, y terraplén, ahí sí hay que hacer las cosas como corresponde. Mientras tanto, mientras se va haciendo todos esos estudios, la empresa va a ir avanzando con la construcción de la doble vía acá al principio. Jorge, usted decía que el año que viene ya se va a adjudicar el resto de la obra, cuando se tenga la traza definitiva, por dónde va a ir, y va a ser una autovía hasta la falda. Hasta la falda, sí. ¿Hoy tienen un costo aproximado de lo que es el total de la obra? Cuando nosotros firmamos el convenio, porque esta es una obra cofinanciada por la Nación, cuando se hizo el convenio con la Nación allá por el mes de enero de este año, se estimó el valor total de esa obra en 2.000 millones de pesos. No, 1.700 millones de pesos. Hoy ya está, con los índices, ya está muy por encima de eso. Pero nosotros, hasta que no tengamos el proyecto definitivo de la segunda parte, no podríamos aventurar un precio definitivo. ¿Esta obra incluye peajes? En realidad no está previsto todavía, pero lo vamos a evaluar, lo vamos a evaluar en función al volumen de tránsito que tenga, en función a alguna ecuación de costo-beneficio. Es probable que nosotros desde Camino de la Sierra, cuando el gobernador nos adjudique la extensión de la RAC hasta la falda, nosotros planteemos la posibilidad de poner una cabina de plaza de viajes. Claro, porque va a extender la cantidad de kilómetros que tiene que atender la empresa. Y por otra parte, ¿esto también demandará una actualización en la tarifa del peaje actual en RAC o por lo menos en el peaje de ruta? O sea, digamos, no. No incide en la definición de la tarifa de estas nuevas obras que hacemos. Para nada, ninguna. Porque nosotros en realidad, lo que siempre tratamos de explicar y por ahí no se entiende, nosotros no tenemos rutas asignadas y sobre esa ruta cobrar un peaje para mantenerla. O sea, nosotros no tenemos asignada la ruta Córdoba, la autopista Córdoba-Carlos Paz con un peaje para mantener esa ruta. Nosotros tenemos concesionada una red de acceso a Córdoba que son la 5, la 53, la 55, la 19, la 36, esta, la de Córdoba-Carlos Paz y la circunvalación de Córdoba. Todo eso es una red. Esa red tiene distintas bocas de entrada y distintos peajes para cobrar y financiarla. O sea, nosotros hicimos la ruta 5, autovía de Córdoba-Altagracia. Es impensable pensar que se va a financiar con el peaje que se corre, semejante obra con el peaje que se desarrolla. O sea, es un sistema solidario de peajes donde entre todos contribuyen a financiar todas las obras que se hacen en el sistema y todo el mantenimiento del sistema. Jorge, ¿cómo está la obra para finalizar la autovía de Río Cuarto? No, esa va muy avanzada, ya están los trabajos a full, las empresas están trabajando con mucha intensidad, lo único más lento que va a ser ahí, lo único que va a estar al final, va a ser el puente del Perilago, que es la cola... De todos modos, estoy hablando de un terreno que no me compete porque esa no es una obra de camino al cierre. Ah, bien, bien, pensé que... Es una obra de vialidad. Pero va a quedar a cargo de camino al cierre. Sí, la 36 sí va a quedar a cargo. O sea, cuando termine la construcción nos van a entregar la ruta ya construida. Ah, bien, listo. Más allá que nosotros hoy la estamos manteniendo, ¿no? O sea, el corte de paz, todo ese tipo de cosas es nuestro. Y me decía, Jorge, que están logrando un saneamiento de la empresa por lo que había sido los años que había estado... Sí, en realidad cuando el gobierno de la provincia compra la empresa, la empresa estaba a concursar y tiene una deuda muy grande en dólar en un concurso que prácticamente en octubre de este año termina ya de pagarse, que nos está insumiendo una buena cantidad de recursos que felizmente se van a liberar para mantener y para hacer mejores obras. Claro. O sea, cuando se liberen de pagar esto van a tener un capital disponible. Lo curioso es que no se sabe, ¿no? Y es bueno aclararlo porque es un concepto de los peajes. Siempre se dice, camino al cierre primero cobre el peaje y después hace obras. Y este debe ser el único caso que primero se hicieron las obras y después se cobró el peaje. Porque toda la RAC la hizo la empresa privada que estaba antes, que era la dueña de la empresa, con un convenio de la provincia que tenía una determinada tarifa. Esa tarifa quedó congelada, la empresa no tenía recursos suficientes para hacer la RAC y se empezó a endeudar, endeudar, endeudar. Llegó a deber de como 200 millones de dólares. Se presentó en concurso. 15 años después terminamos de pagar, ahora en octubre, el año que viene, las obras que se hicieron hace 15, 20 años. O sea que durante todos estos años con la tarifa estuvimos pagando obras que se hicieron hace mucho tiempo. Bien, está buena la aclaración que hace. O sea, la deuda, el pago de esa deuda, en realidad no fue el pago de un concurso, fue el pago de las obras que se hicieron y que la empresa no se pudo resarcir a través de la tarifa porque estaba congelada en un peso durante muchísimos años. ¿También de la Sierra Sociedad Anónima actualmente pertenece, en cuanto a las acciones en un... 99 y algo por ciento al Estado Provincial. Bien. Bien, Jorge... Permítame preguntarle sobre específicamente la autopista Córdova Carlos Paz. ¿Va a haber obras de mantenimiento en transcurso de los próximos meses? Sí, normalmente. Nosotros hemos hecho hace poquito un trabajo de reparación de hormigonado que estaba muy complicado porque ahora empezamos todo el sistema de pavimentación completa de la ruta desde el peaje hasta la entrada de Carlos Paz con hormigón, con asfalto, pero para poder hacer ese trabajo primero tuvimos que reparar algunos tramos de hormigón. ¿Vamos a reparar completamente? Así que nosotros este año le metimos mucha inversión y prácticamente ya estamos terminando. Y como dice usted, al terminar de pagar las deudas ahora, eso también va a liberar para poder acelerar este tipo de obras. ¿Contempla también los trabajos sobre las colectoras? Sí, también, sí, tenemos que mantener la colectora, sí. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Estaremos a la expectativa de cuando comiencen a tensarse esos primeros hormigonados para el puente. Va a ser digno de verlo. Claro, y bueno, desde que se vaya concretando esta obra, como decía, va a ser un antes y un después. No solo en el tema vial para todo Punilla, porque a quienes nos toca a veces viajar al norte de Punilla es muy complicado pasar por cada uno de los pueblos y demás, sino que también a nivel turístico va a ser una gran... Sí, va a ser un desahogo para Carlos Paz en el tránsito impresionante. Sí, sí, sí. Sobre todo, le sacan todo el tránsito pesado y mucho tránsito pasajero que va derecho. Claro, y todo el turismo también que va al DIC y también puede... Bueno, y de todo modo, cuando vayamos hacia la falda, termina eso en la baja del cuadrado, se va a unir con esta, o sea, en un distribuidor, va a tratar de hacer coincidir los dos. Va a ser un buen circuito que se pueda hacer para la vuelta. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A la vuelta aquí vamos a estar con el titular de la agencia Córdoba Joven, hablando sobre varios temas, fundamentalmente sobre el hecho ocurrido también... En realidad es un foro que ocurrió hace algunos días aquí en el Valle de Punilla.